Ya estamos aquí, con una nueva inspiración Desde el Nala Internacional, Gualatins, Ecuador Juntos somos, Chico y Serafín Hasta el fin, desde provincia de Pastaza Ay, yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás a mi lado Ay, yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás a mi lado Esta tristeza me mata, desde el día que te fuiste Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Solo me faltaría morir, para calmar este dolor No puedes ser mujer Desde el día que te fuiste Solo me falta morir Para olvidarme de ti La sabrosura Cuando un día te conocí, juraste un amor eterno Y hoy te burlaste de mí, cuando yo más te quería Y hoy te burlaste de mí, cuando yo más te quería Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Ponte pila, Serafín Élico, élico en tu corazón Ay, yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás a mi lado Ay, yo no sé qué voy a hacer, si tú no estás a mi lado Esta tristeza me mata, desde el día que te fuiste Esta tristeza me mata, desde el día que te fuiste Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Solo me faltaría morir, para calmar este dolor ¿Cómo lo haces? Cuando un día te conocí, juraste un amor eterno Cuando un día te conocí, juraste un amor eterno Y hoy te burlaste de mí, cuando yo más te quería Y hoy te burlaste de mí, cuando yo más te quería Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Ay, amorcito, amorcito, que tanta falta me haces Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Solo me faltaría morir, para calmar este dolor Y que nos vamos En toda la región insular Costa, sierra y oriente Gualaquiza Y todo el Ecuador Guadastá, guadastá Guadastá, guadastá Grupo Altyazos